Hola que tal a todos, bienvenidos a esta clase de baile urbano, mi nombre es Azabel Montes, soy el maestro de Hip Hop, estoy aquí para mostrarles unos movimientos básicos y que se puede hacer, cualquier persona lo puede hacer, estén muy atentos, es algo muy sencillo y pueden aprender mucho de todo esto y pueden lucirse en todas las fiestas a las que vayan, así que no les digo más, vamos a comenzar con esta clase para que todos ustedes aprendan lo que es el baile urbano, comenzamos. Ok, pues comenzamos con esta monografía, es algo sencilla, bastante movida, espero que les guste, entonces comenzamos, es muy fácil, muy sencillo, utilizamos usualmente la mayor parte de nuestro cuerpo, vamos a cruzar brazos, cruzamos brazos aquí, ok, entonces es poner las palmas frente a nosotros, cruzados, va, y la pierna derecha se va a hacer recorre, ahora vamos hacia el lado izquierdo, un, izquierdo, vamos, entonces, de aquí es un, dos, tres, cuatro, vamos a ir contándolos para que nos vayamos bien, ok, entonces, los primeros cuatro movimientos son, un, dos, tres, cuatro, abro mi pierna derecha, junto con mi mano derecha, pero también mi mano izquierda que va acá abajo, entonces es marcar, uno, dos, tres, y cuatro, ahora vamos a darle un poquito más, de énfasis en la cadera, va, un, dos, tres, cuatro, si, las palmas, como lo vemos, están hacia el frente, va, brazo derecho, abro mi pierna derecha, mi mano izquierda, está acá abajo, va, y es marcando, un, dos, tres, cuatro, va, va, entonces, juntamos todo, dice, cruzo, va los brazos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? ok, esa es la primera parte de la canción, va, entonces, volvemos a practicar, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, esos son los primeros ocho de la canción, ¿estamos? va, entonces, lo vamos a hacer con música, ¿sí? ya escuchamos más o menos el ritmo de la canción, entonces, de ahí nos vamos a guiar, ¿sabes? entonces, quedamos, ¿qué es? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, va, la segunda parte, comenzamos, cierro, va, cierro brazos, al frente, palmas hacia el frente, piernas cierran, aquí, de aquí, mi mano derecha, la voy a hacer hacia atrás, pero también mi pierna izquierda, uno, regreso, dos, tres, va, entonces, quedamos, ¿qué es? uno, dos, tres, cuatro, ya, entonces, volvemos a hacerlo todo desde el principio, ¿qué es? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de aquí, vámonos, uno, dos, tres, cuatro, ¿va? ya dejamos las manos aquí, de esta parte, nos vamos a dar media vuelta, quedando, quedando, volteando hacia atrás, a la espalda, manos van por abajo, hacia, de izquierda, hacia derecha, va, y me voy a voltear, quedo totalmente de espalda hacia el espejo, va, entonces, quedamos entonces, que quieran, brazos aquí, cierro, frente, un, dos, tres, va, por abajo, y quedo totalmente de espalda, ¿ya? entonces, de esto, cruzo las piernas, mi pierna izquierda, mi pierna derecha, va, la izquierda por atrás, la derecha por al frente, doy un brinco, ¿va? los brazos, los voy a mantener en un ángulo, o sea, voy a levantarlos de los codos, voy a levantar los brazos, y altura de los hombros, todo el codo, ¿va? entonces, de aquí, voy, pulpo, ¿ya? de aquí, voy a darme la vuelta, la vuelta la tengo que dar por el lado izquierdo, la vuelta la doy por el lado izquierdo, estoy dando la espalda, tengo que dar la vuelta por el lado izquierdo, la pierna izquierda va hacia atrás, la pierna derecha va hacia el frente, ¿qué es? un, dos, estamos aquí, ¿bien? entonces, de esta parte volvemos a retomar todo para poder enlazarlo, todo desde el principio, comenzamos, dice, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va, 1, 2, 3, 4, va por abajo, quedo de aquí, ¿quién es? un, dos, hasta aquí llegamos, ¿ok? Ciudad de los niños Adiós